Para registrarte como proveedor del acueducto, debes realizar los siguientes pasos. Primero, autoregístrate. Segundo, inscríbete en la red global de proveedores Ariba Network. Tercero, diligencia el cuestionario del acueducto de Bogotá. Cuarto, confirmación de registro como proveedor. Primero, autoregistro. Ingresa a la página de la empresa de acueducto de Bogotá www.acueducto.com.co Posteriormente, da clic en el botón Registro de proveedores. Aquí encontrarás información de interés para realizar tu registro con la empresa de acueducto. El navegador te direccionará al formulario del autoregistro. Diligencia los campos del formulario en letras mayúsculas y el correo en letras minúsculas. Descarga, lee y acepta los términos y condiciones de uso. Y la política de tratamiento de datos personales de la empresa de acueducto de Bogotá. Cuando ya tengas listo el formulario, da clic en el botón Submit. Ahora revisa tu correo electrónico. Recibirás un mensaje con la confirmación que se ha enviado correctamente tu formulario de autoregistro. Posteriormente, llegará un segundo correo en donde encontrarás información a tener en cuenta durante tu registro en la empresa de acueducto de Bogotá. En este mismo correo encontrarás un link en el cual deberás hacer clic para continuar con tu proceso. Segundo, inscríbete en la red global de proveedores Ariba Network. Al hacer clic, te direccionará a la página de Ariba Network. Allí encontrarás dos opciones para continuar. La primera es si eres proveedor nuevo en Ariba. Deberás suscribirte. La segunda opción es de iniciar sesión si ya tienes cuenta en la red global de proveedores Ariba Network. En este caso, realizaremos una suscripción nueva dando clic en Suscríbete. A continuación, deberás diligenciar el formulario de la red global de proveedores Ariba Network, donde es necesario suministrar información obligatoria marcada con asterisco. Para tu nombre de usuario, te recomendamos usar el mismo correo electrónico suministrado. Genera tu contraseña, la cual debe poseer mayúsculas, minúsculas y un carácter especial. Selecciona idioma español, ya que es el oficial para la empresa de acueducto de Bogotá. Acepta las condiciones y términos de uso y declaración de privacidad de SAP Ariba. Da clic en Crear una cuenta y continúa. Tercero, diligencia el cuestionario del acueducto de Bogotá. El sistema te direccionará al cuestionario de registro de la empresa de acueducto de Bogotá. Aquí iniciarás tu proceso de registro con la empresa. En la primera sección, encontrarás información útil para el correcto diligenciamiento del cuestionario. Recuerda leer detenidamente y diligenciar todo en mayúsculas. Este cuestionario es dinámico. Según las respuestas que vayas seleccionando, se mostrarán o se ocultarán secciones y preguntas. Algunas preguntas poseen texto explicativo para guiarte en la respuesta que debes suministrar. Para cargar un archivo adjunto, da clic en Adjuntar un archivo. Luego, en el botón de Choose File. Busca el archivo en tu computador y da clic en Abrir y Aceptar. En el cuestionario deberá aparecer el nombre del documento que acabaste de cargar. Ten en cuenta que en la pregunta 3.10, te solicitará los códigos de clasificación de bienes y servicios de las Naciones Unidas, las cuales debes seleccionar Suministra según las necesidades de la empresa del acueducto de Bogotá referidas en el plan de contratación y compras. Aquí encontrarás el link para acceder al plan de contratación y compras de la empresa de acueducto de Bogotá. Al dar clic en Seleccionar, se visualizará los códigos de bienes y servicios agrupados. Puedes buscar por palabra clave o navegar a través de los segmentos, familias, clases y productos. Puedes seleccionar todos los códigos que te apliquen y recuerda suministrarlos mínimo a nivel 3, es decir, hasta la clase. En la sección 4, Información técnica, deberás informar si posees certificaciones de experiencia. Si es así, agrégalas haciendo clic en Agregar certificaciones de experiencia. Se abrirá una ventana nueva. Da clic en el botón Agregar certificaciones de experiencia e ingresa los datos solicitados para las certificaciones que desea registrar. Para cada experiencia deberás suministrar el documento de certificaciones y el código de la clasificación de las Naciones Unidas. Para identificar el código, descarga el documento dando clic en Referencias y luego selecciona en Códigos de clasificación de bienes y servicios. Busca los códigos que apliquen para la certificación y suminístralos en el cuestionario. Si es más de un código, sepáralos con comas. Para agregar otra certificación, da clic nuevamente en Agregar certificaciones de experiencia. Puedes contraer o expandir para visualizar cada una de las certificaciones que has suministrado. Haz esta operación cuantas veces sea necesario. Para eliminar una certificación, da clic en Suprimir y confirma la eliminación de la certificación. En cualquier momento, puedes terminar de completar el cuestionario dando clic en el botón de Guardar. Si el cuestionario tiene errores, te los mostrará. Ten en cuenta que tienes 30 días para completar y enviar tu cuestionario. Pasado este tiempo, deberás solicitar a la empresa de Acueducto de Bogotá la activación del mismo. Para ingresar nuevamente al cuestionario, lo puedes hacer a través del link recibido en el correo anteriormente o buscando Ariba Network en el navegador. Da clic en el enlace mostrado e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Da clic en el símbolo Ir a aplicación de Ariba. Opción Propuestas. Sección Cuestionarios de registro. Allí encontrarás el cuestionario. Una vez tengas el cuestionario completamente diligenciado, da clic en el botón Enviar Respuesta Completa y Acepta. Cuarto, confirmación de registro como proveedor. Recibida tu información, el acueducto realizará la verificación y la validación de la misma. En el caso que se requiera alguna aclaración, te remitiremos un correo electrónico. Recuerda dar respuesta en el tiempo estipulado en el correo. Para actualizar tu cuestionario, deberás dar clic en Revisar Respuesta, realizar las actualizaciones y vuelve a enviar tu respuesta completa. Cuando tu información esté validada, te llegará a tu correo electrónico la confirmación de registro como proveedor de la empresa de acueducto de Bogotá. En caso de dudas o inquietudes, podrás utilizar los siguientes canales de atención. Te puedes comunicar a la línea telefónica 344-7911 en horario de oficina en la ciudad de Bogotá. También te puedes acercar a la ventanilla de atención al público en la dirección de contratación y compras, ubicada en la avenida calle 24, número 3715, piso 2. ¡Gracias!